Esta noche la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informa que derivado del reporte de la privación de la libertad del diputado local Vicente Verástegui Hostos en las inmediaciones de los municipios de Jicotencatl y El Mante, se ha abierto la carpeta de investigación y se ha implementado un operativo de búsqueda, motivo por el cual se ha formado un equipo interinstitucional con elementos de la Guardia Estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia. De esta manera ya se llevan a cabo las investigaciones y también se llevan a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la localización del diputado. La Fiscalía de Tamaulipas detalla que en cuanto se tenga mayor información y el momento procesal, lo permita, se dará a conocer todos los detalles.